El licenciado Barría, además de escritor y promotor cultural, es profesor de lengua y literatura y director de la editorial de la Universidad Católica Santa María la Antigua. También ganador cinco veces del premio Ricardo Miró en cinco géneros, en diferentes géneros literarios. Licenciado Barría, le cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que me siento sumamente satisfecho de estar aquí en este año 2020, con tantas características que ha tenido, sobre todo el confinamiento por efecto de la pandemia, de que no ha parado la Feria del Libro, esta vez en modalidad virtual. Y si de alguien que no para podemos hablar, tenemos que hablar de Rosmery Tapia, una persona, una escritora, que a lo largo de los 20 años que yo la conozco, la he visto trabajar constantemente. No solamente por esa obra literaria, que es propia de todo autor, no estaríamos diciendo nada nuevo con decir que lo ha hecho escribiendo, sino también fomentando la lectura en nuestro país. Esa es una cualidad que distingue soberanamente a nuestra amiga Rosmery Tapia. Ella crea lectores, nuevos lectores, sobre todo entre los muchachos, entre esa población joven que apenas va a incursionar en la literatura. Estamos hablando de una gran cantidad de obras que ha publicado en estos 16 años, porque ella se dedica a esto, se dedica a trabajar, se dedica a hacer del libro un vínculo con los jóvenes, con los lectores. En esta ocasión, ha hecho algo que la literatura siempre pretende hacer, círculos. Esos círculos de los que se complace la historia, de los que se engolosina la literatura muchas veces, para crear esas historias que dan vueltas en una misma obra y regresan al punto inicial. Pero en este caso, ella ha hecho algo más. Ella ha hecho un acto que podríamos nosotros decir que pocas veces se logra. A lo largo de una buena cantidad de libros, escuché 16 obras que ha publicado, ella regresa a uno de sus principios. Yo creo que Roberto por el buen camino marca, sin duda, la carrera de Rosmery Tapia. Pero Roberto es un personaje que todos conocemos, lo que hemos leído, su obra, y yo la he leído. Todos conocemos a Roberto como un muchacho extraído de la calle, con todos los riesgos que eso conlleva. Pero en esta ocasión, ella ha hecho traer la historia, ponerla nuevamente sobre el tapete y presentarnos a Roberto por el buen camino 20 años después. Es decir, ¿qué ha ocurrido en esos 20 años? Eso es lo que vamos a ver. Yo estoy muy complacido de ver a Rosmery en esta faceta, trayendo a un personaje que ya lo teníamos en la historia literaria, tanto de ella como de nuestro país. Roberto por el buen camino, un título sumamente conocido. Y ella lo trae de vuelta y lo coloca otra vez en el ambiente literario. Eso es un gran logo. Yo me alegro muchísimo e invito a todos los lectores, que aquellos que conocen a Roberto por el buen camino, vamos a regresar y vamos a conocer esa obra. Pero también a los que la conocen, vamos a ver qué pasó durante todo este tiempo. No solamente con Roberto, por ese buen camino, sino también por todas las personas, los personajes que actuaron en esa obra. En ese sentido, me complace muchísimo. Saludo con todo mi aprecio en la llegada de esta nueva obra e invito a los lectores a leerla, para que conozcan qué ha pasado con este joven llamado Roberto, que ha caminado una senda bastante particular. Así que, lectores, tienen ustedes en sus manos esta nueva obra. Romerín, te doy un abrazo, así totalmente alejado de distanciamientos sociales, porque lo mereces por tu trabajo constante, por tu producción, y sobre todo por ese afán de crear nuevos lectores. Muchas gracias a ustedes y a comprar el libro y adquirirlo en esta feria virtual. Gracias, licenciado Barria. Ahora le tocan las palabras a la licenciada...